Hola amigos, pues ahora nos venimos al desfile de la escuela Kikoteng, ahora pues vamos a ver los mejores disfraces y vamos a ir con todo el recorrido viendo todos los bonitos disfraces que los niños traen. ¡Vamos! 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 Bueno, la directora de la escuela Kikoteng vamos a pedirle unas palabras como le pareció la actividad de hoy! Bueno, la verdad muy excelente, alegre, muy felices ¡y la verdad nos sentimos súper felices! Música ¿Qué traje tenías? El de Maui ¿Quién te ayudó a diseñar tu traje? Mi mamá ¿Y cómo lo hicieron? Con hojas, sin pinturas y mi cabello con la lana ¿Y qué premio ganaste? Una alcancía Una alcancía, muy bien Y vas a guardar todo tu dinero, ¿verdad? Sí Saluda a todos pues Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!